Bienvenidos sean a una nueva entrevista que vale, esta vendría siendo la onceada, la onceada entrevista que vale, aquí estamos directamente en el restaurante Arboleda, en el departe Italia, y en las que ahora se pueden ver a dos miembros de String Club Lucha Libre, por un lado el mesías vegano, Boris Müller, y por otro lado miembro de los destructores de Detroit, Triple D, el ex, o sigue siendo el de King of Tony Stark, Hello Rock Saludos amigos, muchas gracias Primero que todo, agradecidos de que haces estar a la entrevista, y vamos a ir directo al grano, con la pregunta más básica que preguntan en todos lados, aquí la pueden responder los dos, ¿Cómo llegaron a la Lucha Libre? ¿Cuál fue el primer momento en que subieron al ring? Bueno, Boris debería contestar primero, que llegó primero que yo Como, o sea, yo llegué a la Lucha como fan primero, o sea, lo primero que me pasó fue ver lucha, igual tuviste lucha antes que yo, fanáticos antes, pero yo llegué a la Lucha Nacional porque los vi en la tele Lo vi en la revolución en el matinal del 13 un verano, y encontré que no era, siempre pensé que iba a ser muy malo lo que hubiera, y no lo encontré tan malo, eso fue mi primera sorpresa Así que dije, ya voy a ir a aprender, y voy a ir con amigos, cómo nos va, veamos, y al final llegué solo, seguí entrenando solo, y, nada, encontré que al final era un buen espacio de deporte, de recreación El mundillo igual tiene su toque, igual es entretenido estar ahí, luchar y todo, así que me quedé, me gustaba la lucha, y luchando es un mundo muy distinto, en todo caso, a ver lucha, te cambia mucho la perspectiva, entonces, seguí, seguí luchando, y aquí estoy ¿En tu caso? Bueno, en mi caso, yo partí de niño viendo lucha libre, como a los 6 años, o sea, viendo lucha americana, ¿cachai? El satélite del deporte, con Jorge Evia, animando Sí, mucho tiempo, y después, después empecé a ver las luchas del 5, ¿cachai? Que, donde animaba el Mr. Chile, donde salía el patriota, el antipatriota, esa realidad, es como que, me gustaba mucho ¿Ese gringo también? Sí, pero también es gringo, y después, pasó un largo tiempo, hasta que, que apareció el 11, ¿cachai? ¿El 4, no, viste? El 4, el 4, el 4, primero, por favor, el 4, y ahí, no, USA, USA, antes de eso, USA, donde estaba Mankind, Sabio Vega Sabio Vega, estaba también, Bret Hart, pucha, esa época dorada, como que la vi en el cable, cuando podía bolsear cable, yo era pobre en esa época, iba donde, donde, iba donde mi tío, que él tenía cable, ¿cachai? Y ahí, todo, viendo, viendo la lucha, y vuelto el loco, ¿cachai? Y cuando me metí en el mundo, así como de la lucha chilena, fue cuando vino Rikichi, ¿cachai? Como que me dio como una, una cierta envidia, de decir, oh, esto es loco, porque yo no conocía a los chilenos, porque decía, oh, esto es guanemano, luchar con, con Rikichi, como que voy a amarrar, voy a meterme, y así, fui al show, lo encontré decente, el show, y dije, ya, yo tengo que estar aquí la próxima vez que venga un internacional, ¿cachai? Así que, pucha, traté de averiguar, ¿cachai? Internet, y todo eso, y vi con la única escuela que existía en esa época, era que era Revolución, yo había visto Xtreme antes, ¿cachai? Y no, no me gustó del todo, ¿cachai? Pero sí fui, ¿cachai? Fui de público. Fui de público, sí. Y eso, después cuando vi a Rikichi que estaba acá, yo dije, ya, si viene otro internacional, yo voy a estar ahí. Y así fue, pues, entrené, y al siguiente show ya estuve con Rikichi al lado, ¿cachai? Y entonces fue como un sueño que, que lo logré, ¿cachai? ¿Tuviste un show primero? Estuve, estuve en un show de público, y al segundo ya, no luchó conmigo, pero estuvimos en el mismo camarín, y eso ya fue como una hueá importante para mí. Yo nunca fui, yo nunca fui a un show de lucha chilena antes de, ¿de traer tú? No, lo vi en la tele nomás, como dije, y ahí, de ahí fui a probar, y después vi un show en vivo, y vale, pero creo que el primer show que vi fue súper bueno, comparado con lo que vi después, fue terrible, bueno, que era, era de Revolución, porque yo ya estaba en la escuela, era como antología, o sea. Ustedes comenzaron en la Revolución Lucha Libre siendo parte de Guerrilla, ¿no? No. ¿O antes ya eran, ya estaban fuera de, no sé, todavía no se creaba guerrilla, ¿cuándo ustedes partían? Ya, no, pues cuando debutamos, debutamos con, la Revolución estaba sufriendo en ese momento, una crisis existencial, porque se dividió, y el 80% se fue a QNH. Entonces, a nosotros no habían echado antes. Nosotros éramos parte de la escuela, fuimos de los únicos 5 o 6 que siguieron entrenando como un año y medio, bueno, solo entrenando, sin luchar, y nos echaron. Y, porque no tenían espacio, piensa que era todo el roster que estaba en QNH en el 2010, más todo el roster de Revolución, en un grupo. De hecho, había muchos que no luchaban, el equipo en ese tiempo no luchaba, habían varios que le entregaron a nosotros, de hecho, habían hartos que no podían luchar, porque, no sé, tenían, era otro tipo de exigencia, por así decirlo. Y, llegó el momento en que se divide Revolución y nace Explosión. Y ahí a Revolución le cae, le cae la realidad, y se da cuenta que no tiene gente, y llama a gente de la escuela que había hecho, porque ya los había entrenado, ya estaban cerca de luchar. Y nos llamaron a nosotros, me llamaron en la mañana, así que, oye, quería ir a luchar. Todavía tenemos cupos. Y, sí, pues ahí nos llamaron a Boris, me llamaron a mí, me llamaron a Strike, a Alex Murdoch, todavía luchan. A varios que ya no luchan, pues, pero... Porque técnicamente, de guerrilla, lo único que siguen luchando son ustedes dos, más Murdoch. Bueno, al final los que llamaron fueron solamente a nosotros cinco, que no... Sí, bueno, los que ya habíamos avanzado algo, ¿verdad? No, igual llamaron más, llamaron a Salomón, altos buenos que después se fueron a Explosión también, pero... En ese tiempo, de hecho, todavía no se ganó, estaba Rigi, estaba Engranaje, bueno, en gran vez se fue luchando. Bueno, la cosa es que nos llamaron a luchar, y ahí debutamos en un tempo récord, como hicieron entrar una semana y debuté. ¿Cachai? En realidad no podíamos luchar antes porque no había espacio, no había espacio en el show para nosotros. Tampoco hacían tantos shows, pero los shows que hacían no teníamos cabida. Y ese tiempo en el Salesiano, ni siquiera sé dónde eran. Nosotros luchábamos en el Club México. En el Club México partimos. Pero ahí no hacían shows en el Club México antes, hicieron el Novedad, yo me acuerdo, un show. Lucharon en el Caupo también con Rikichi, ahí yo ya estaba entrenando. Pero creo que no era tan constante como ahora. No, el show de Rikichi fue en el México. Sí, pero el primero. El segundo, pero el primero. Ah, sí, no. Ah, pero tú ya entrenabas y... Llevaba como muy poco. Ya, bueno, entonces yo partí mucho después de horas. Así que ya, para que no sepan. No, pues tú llegaste como tres meses después de ir. Exactamente, sí. Sí, pues yo estuve con la generación antes de Jaron. Exactamente. Y después de eso, bueno, ahí Revolución tenía caleta de gente, pues tenía otro show que era guerrilla. Bueno, yo no lo conocía. Trata de no alargarte tanto. Ya, ya, ya. Y ahí luchamos. Sí, pues yo luché con Murbok y al otro show luchó Harold con Aragorn. Sí, Aragorn. Y eran como luchas Dark Mesh, no sé. Si lo vemos a esta altura ustedes de los únicos de guerrilla, por así decirlo, los únicos que siguen vigentes tomando por fuera a Murdoch, son ustedes dos más Black & Boya. Bueno, Black & Boya no era Revolución. No, Black & Boya entró porque luchaba en Xtreme. Antiguamente ya tenía como un rodaje, pero en esa época hubo como harta gente de Xtreme que quedó tirada y llegó ahí. Pues yo cuando, la primera vez que yo fui a Revolución, estaba como niños ya entrenando, entrenaba con ellos, igual que Bundy. Y estaba también Black & Boya en Guarro. Porque, cachai, que eran como ya conocidos, no creo que les hayan hecho una prueba. Llegaron a luchar, cachai. ¿Cuándo, cuándo? Cuando partí yo en la escuela. Ah, sí. En el show de Rikichi lucharon. Exactamente, sí. ¿Y de ahí ustedes tomaron, ¿cuánto tiempo siguieron en Revolución hasta que ya tomaron camino separado? ¿Como separado? Bueno, de Revolución yo era como más contestatario. A mí no tenía mucha buena, y yo tenía como un problema ahí como raro con Crusty, cachai. El gallo no me tenía mucha buena, así que yo era como la oveja negra, porque yo me iba a entrenar con Camboyan a otro lado, cachai. A donde estaba este bonde, ¿cómo se llama el que era? El doble, La Roca, que se supone que es la... ¿Cómo se llama el bonde? ¿Quién, güey? El Saror. El Saror. Ahí yo iba a entrenar allá. Así que entrenábamos ahí, y ahí los cabros de Revolución. Pucha, no tengo nada en contra de Revolución, pero yo me fui para allá porque quería aprender otras cosas, ¿pucachai? Y pucha, yo creo que ahí partió como la odiosidad de Crusty hacia mí, así que... Yo no me llegaba mal con Crusty, yo no me llegaba con ninguno en realidad, pero nunca me he considerado mucho tampoco. O sea, las veces que luché fue porque faltaba gente. Pero LNV fueron campeones de pareja. O la facción... Bueno, eso pasó después que hubo ese conflicto de que se fue gente a explosión y quedó Revolución. Y en ese momento le faltaba gente y nos llamaron, diciendo, pucha, ¿sabes que necesitamos que vengas y luches? Porque nos falta gente. No, y seamos sinceros, la idea de Guerrilla fue una copia descarada de Nexus. En ese momento estaba Nexus, después de 100 pang toma Nexus, Cambodian toma Guerrilla. Fue una hueá así. Y nosotros dijimos, ¿cuál es este el copiador? Sí, porque aquí era una cosa que nos decían, pucha, ¿sabes que no tenís que...? Aquí la lucha es así, ¿cachai? Es revolución, no es W. Nosotros no le debemos copiar a la hueá, ¿cachai? Al final todos los personajes eran muy parecidos, ¿cachai? Salió Nexus, salió Guerrilla. Se metió así en punk, se metió Black & Boy. Entonces era... Era una mala época en todo eso. Me acuerdo que tuvimos... Hubieron un show malo. O sea, con muy baja gente y hubieron dos o tres que salvaron, que fueron buenos. Estuvimos como en las dos. Pero hubo un momento, me acuerdo, en que hubo 20 personas en México que cuando hacían show así como dos veces al mes, que tuvieron que pegarse la, ¿cachai? Que no... Sí, hubo hasta un momento que inventaron que se murió... Máquina, ¿cachai? Llegaron a eso para suspender un show, ¿cachai? Y era porque no había gente, ¿cachai? Así que... Pucho, ahí ya empezamos a ver como que, puta, esta hueá no... Estamos en un camino equivocado, ¿cachai? Así que... Bueno, de ahí duraba... Tuvimos como un año más, 2010. No, yo estuve menos, yo estuve menos. Yo me fui antes. ¿Cuándo llegó Saúl? Ya, yo le cuento esa historia, igual corta. Revolución, supo que venía Saúl, ¿cachai? Y era como la máxima apuesta de X en él, ¿no? Bueno, Explosion venía con mucha fuerza en ese tiempo. Sí, sí, sí. Ya había... Se hacían cagar los huevos, pues, bueno. No, y... Sí, pues llegaron, pusieron... Hicieron cosas que nadie más hacía, ¿cachai? Hicieron videos muy buenos, ¿cachai? Y gráficas muy bonitas. Una hueá mucho más trabajada como para tele, ¿cachai? Salieron en la tele, hicieron pico a todo el mercado de lucha chileno, ¿cachai? Y fue bueno, porque a la larga... Todos los que nacían, ¿cachai? Te miraban allá, pues, decían, puta, tenemos que hacer algo que sea relativamente comparable con lo que hacen estos tipos, ¿cachai? Y... Y ahí empezaron a traer extranjeros. Sí. Bueno, eso fue como el gatillante de que... Después nosotros nos fuéramos. Yo era como... Pucha con Boris, nos conocemos de esa época y era como... Siempre soñamos a eso, ¿cachai? Cuando la vez que nos dijeron, ¿sabéis qué, cabrón? Ya no le podemos seguir enseñando porque somos muchos y ya tenían como... No tenían tiempo, ¿cachai? ¿Saben qué, cabrón? No les vamos a seguir entrenando, ¿cachai? Y entonces... Pucha, yo ahí vivo como... Puta, la gata penca. Y después yo una vez dijeron... ¿Saben, cabrón? Hay una prueba de guerrilla y el que sube se queda en el roster principal, así que nadie puede faltar. Y era justo el mismo día de... De Sabu, ¿cachai? Y yo soy frático de la lucha libre de años, y más de la ICW. Y yo no podía faltar a Sabu, yo fui a Carepalo, fui a Carepalo, me fui y me saqué una foto con Sabu. Y ahí los locos como que me empezaron a decir ¡Ah, maricón! Y fuiste a la hueá de Sabu a los Traicenat. Y muchos de esos que me escribieron hoy de maricón y toda la hueá también al final se terminaron yendo y ahora están en... Transestino, ¿cachai? Muchos de esos compadres que me decían ¡Oh, es Jaro Culeal! ¡Agarrate! Pero, puta, me... Muchos después hicieron lo mismo. Muchos después hicieron lo mismo y al final se dieron cuenta que el camino era irse, ¿cachai? Buscar otro horizonte y cuando nos dijeron ¡Puta, van a fracasar y nos va a ir mal! Bueno, no, porque nos fracasamos, ¿cachai? Nos fue bien. Yo, desde que salí de ahí me fue excelente. Sí, igual tenían políticas muy malas, en ese tipo de... en ese tiempo se presentaba mucho para hacer burbuja, pues, entonces, sí era una burbuja muy cerrada donde no podía ir salir. Yo creo que ahora no es igual. Ahora me visto que los luchadores salen, no sé, no sé quién, pero salen, ¿cachai? O tienen contacto al menos al mundillo como que ya está mucho más globalizado en ese tiempo. No, pues, era... Ustedes no luchen en otros lados porque es ordinario, ¿cachai? y en realidad el lado que resaltaba y que de verdad como bien que te dan ganas de ir a ver y todo era la exclusión. Sí, pues, aparte era una cosa de atreverse también, ¿cachai? A desafiar al resto, pues, decir, ya, me voy y carepalo, me voy y carepalo. Yo, aparte, yo confiaba en mis condiciones, ¿cachai? Nosotros cuando nos echaron tratábamos de armar algo y armemos algo, hagamos alguna hueá, ¿cachai? Bueno, con Boris salíamos a tomar quilsen cuando no era vegano y comíamos completo. No conversábamos, decíamos, a ver, ¿qué podemos hacer para cambiar? Ya, hagamos un ritmo nosotros, ya. Pero, pucha, ¿sabes qué? Me llamaron de extreme. Ah, ya, puta, me cachemos, ¿cachai? Puta, ese día yo luché en una hueá de... No, cuando fui a... Ahí no te fuiste, ya, yo me fui, yo estuve en el show de Sabú y ahí me hablaron, hablé con Cominiño. ¿Qué fecha fue eso, más o menos? Puta, no me acuerdo, ¿Mes? ¿2010? No, no me acuerdo, ya, pero ahí yo ya abroché mi base, y dije, ya, no me voy a venir para acá, porque aquí está la onda mía, igual yo, cuando estaba en revolución, igual siendo alumno era el más viejo, ¿cachai? Era el más viejo, y me gustaba tomar, y curarme, y luego cuando tomaba y no me invitaba. Ahí no tomaba. Nosotros haciendo ejercicio, y luego cuando tomaba y yo decía, puta, conviene un sorbo, pero, así que, puta, ahí, ahí apostamos ya, ahí yo me fui, después llamé a Bor, y le dije, loco, estoy aquí en Xtreme, vente para acá, y él le dijo, ah, ya, lo voy a pensar, es que voy a ser campeón en pareja, y todo la wea, ya era campeón. Ya era campeón en pareja, bueno, campeón en pareja salí yo, al final le regalé el título. El buqueo, el buqueo, lo metí a Emanuel. Pero, pucha, yo partí después en Xtreme, en una época, pero asquerosa de Xtreme, hartos problemas internos, cosas así, pero igual, se veía como una luz al final, ¿cachai? De que esto iba a resultar. Yo fui a algún show, yo todavía estaba en Revolución, yo estuve hasta fin de ese año, y yo terminé la temporada, y dije, ya, yo me voy, ¿cachai? como fue en el 2010, y me acuerdo que fue algún show de Xtreme, y era, ¡peng! Era ahí en Salesiano, y me acuerdo que había abrido, y que había, cinco personas, de público. Era invierno, bobo. Era invierno, y ya te dije. No, no, si era mal lugar. Ya, era mal lugar, mal lugar, mal lugar. No, y era, era poco serio, había un, me acuerdo de un árbitro, que justo el show que yo fui, estaba bien curado, bien curado, y se cayó del ring, en un momento, de lo curado que estaba. El árbitro pelado, y fue como, ¿qué está, wea? Bueno, pero ese árbitro pelado, un saludo a él, y a mí con los sonos, va a todos los show, y sale a tomar con los sonos, ¿no? No, pero importa que... Al loco lo obligaban a curarse, lo obligaban a curarse, lo obligaban a curarse, no, 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 eso fue un tono de quiebre, y yo dije, hola, wea, brígida, de verdad, hay otras luchas en Chile, que es muy distinta a lo que conocía, wea. Sí, pero este, bueno, igual me, yo, luego me dijo, no, no voy a querer esa wea, están todos curados, y todas las weas, después me dijo, oye, Jano, ¿por qué no te venís aquí a la come? Él se fue, pues, me invitó a la come, me dijo, ya anda a ver un show, y fui al show de la come, y valía callando, wea. Loco, el main event, era Romeo, Romeo, wea, Romeo, y Nanjari, wea, estaba malísima la lucha, ahí nació IH, en el stream, sí, porque le dije, ahí cambiemos la wea, pero el problema del stream, es que era, tenía esta inestabilidad, cachai, lucharon dos veces, y después murió ese local, y estuvieron parados como un año, y ahí necesitamos ir, tuvimos que ir a la come, y ahí fue el nacimiento del IH, ya no, fue en el stream, pero después en la come, como que tuvimos como momentos importantes, sí, pero es que igual en el stream, cuando fuimos los dos, igual luchamos bien, y luchamos dos veces, y los super gemelos, nos miraban así como que, oh, los locos puletos, no hacían nada, yo le dije, puta, a tomar, así que, la puta, y ahí cachamos de que, puta, iba bien, porque igual al final los locos no luchaban, pero igual los ayudamos a que se sintieran bien, porque bueno, y al final dijeron, oh, sí, se puede hacer algo, y ahí conversamos con este buen, y dijimos, ya, luchemos aquí, luchemos en los dos lados, y hagámonos, semi conocidos, yo creo que había un montón de lucha más, pero que nunca la vimos, porque supone que Límite, por ejemplo, y otros luchaban en otros lados, yo nunca la vimos, no sé, sí, porque por ejemplo, en esa época, se les veía en la compra, se les veía en CLL, después empezaban a participar en CLL también, sí, ahí, lo que hablábamos, fuera de cámara, en Guerrero, pero es una historia muy chistosa para comentar, no, eso fue mucho después, pero Guerrero yo no luché, no, eso fue mucho después, mucho después, sí, mucho después, bueno, si lo sacamos por cuenta, después de morir Lacón, pues fue mucho después, sí, pero la experiencia de Lacón, muchos no conocen, yo por ejemplo, yo no fui, nunca Lacón, pero muy pocos conocen, muy pocos conocen, lo que fue la idea de Lacón, porque técnicamente, muchos hablan de que Lacón es, lo anterior a lo que se le envió a convirtiéndose en CLL, no sé, sí, sí, no, claramente, por la parte de producción, Lacón tuvo como una parte visual muy buena, porque partieron haciéndole un video hermoso a BigGol, yo jamás en la vida había visto BigGol, yo tampoco lo he hecho, que en chucha era, y le ponen un video que el weón, como bacán, pocos, a Nahuel, pocos, a Nahuel, Nahuel se veía como un arte marcialista, yo dije, nunca me lo voy a tomar en la calle, este weón de ser brigido, y cuando lo conocí era como medio gay, entonces, entonces la weón es como rara, la weón tenía buena producción en eso, y eran, lo bueno es que eran constantes, grababan, lo veían tres personas, pero lo subían igual, ahí había un trabajo un poco más allá de lo que era la producción, como una visión quizás distinta, pero era como, bueno, tenemos que tener estos pendones gigantes, que después todos lados tenían pendones, tenemos que, no sé, cerrar, se preocupaban a todos esos detalles, que igual le dieron algo, tuvo como un año, un año bueno, y después murió, pero yo creo que el fuerte fue donde estuvimos nosotros, porque era como la división emparejada, porque después de eso, cuando nombraste CLL, ahí ocurrió algo, te ocurrió a ti un accidente, una lucha, ah, sí, pero ahí ya estábamos como bien posicionados, sí, pues nosotros ya habíamos ganado, ya el premio, el mejor tag del año, una cosa así, igual ya teníamos como ya un rodaje vigio, ya éramos como conocidos, dentro del de, igual, nosotros luchamos en varios lados, después fue Bacón, sí, nos echamos en varios partes, sí, 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 es rarísimo, como que la lucha hace cinco años, era lo mismo, pero con otros nombres, todo muy distinto, otros luchadores, en los medios, por ejemplo, había otro medio, eso era Cuatro Esquinas, y quedó el premio, estaba muy chido, Rock Break, hacían reviews, veíamos blogs, pues eso fue, era como en ese momento, ahora no, todo es distinto, sí, por todo es distinto, si hubiera sido así, de antes, yo estaría muerto de SIDA, si hubiera existido el Facebook, y todo eso, el Instagram, todo eso, hace años, ya no estaría, pero ahí volvemos, a la aplicación, a ti te ocurrió, en una lucha, un accidente, creo que fue una lucha, con un accidente, y a un ser. en Winterfest, en ese tiempo, en CLL, Cito King, en realidad, agarró un vuelo, impresionante, cuando inventó, este evento, del Summerfest, que era un beneficio, originalmente, después se la formó, un evento regular, porque le fue muy bien, ¿cachai? y, ya no era solo Summerfest, sino que, hicieron Winterfest, bueno, ahí hay que poner, como un hincapié, y, y parar en ese momento, que ellos, igual hicieron, como algo bueno, que podía competirle, a Revolución, ¿cachai? porque, hacían esos Summerfest, y se juntaban, como todas las agrupaciones, y yo, te prometo, yo no conocía a nadie, porque yo, vivíamos la burbuja, de Revolución, ¿cachai? y de repente, te topáis con, lobos que venían de, de Rancagua, había locos de Iquique, y cosas así, y yo, ¿dónde aparecieron estos hueones? ¿cachai? pero, loco, pero al final, era una atmósfera súper buena, iban como todos, a encontrarse a esa hueva, ¿cachai? así que, pucha, ahí ellos, le dieron como, el palo al gato, y ahí, tú decías, vamos, esta hueva es distinta, es otra atmósfera, y aparte, el camarín era más bacán, pobo, ahí después no explicaron, porque no había nadie, haciendo una arenga, y casi llorando, pobo, aquí no, ahí era toda una hueva, que la pasáis bien, pobo, ahí después no explicaron, si porque era como, muy parecido, a lo que se hacía con Full Mania, antes, que nosotros nunca estupamos, esa hueva, que hacían en Talca, pero ya, hecho en Santiago, y bien hecho, parece, Talca vale, pero recayampan su evento, parece que él iba bien en Full Mania, pero una vez, hicieron Full Mania en Santiago, en Lagun, y no fue bueno, no, pero es que estaba Romeo a cargo, la hueva obviamente, que iba a ser mala, puedo decir que él estuvo en ese hecho, no fue bueno, ah, ok, ah bueno, y en este evento de Winterfest, nosotros luchamos contra, como se llaman, Challenger o Bajo Cero, si, eran algo tal, o sea, como es? Samuel yoga, Samuel yoga, de yoga, y si, pues recibió, en un momento, un golpe en el cuello, muy fuerte, apayé tele, y tuve convulsión, y, si, pues fue mi primer accidente, en la lucha, bueno, fue, yo creo que fue traumante, porque en ese momento, mucha, para mí también fue traumante, porque no tenía idea, que le había pasado, yo pensaba que este pueblo, tenía un ataque al corazón, y se podía morir, pero fue solamente, que le golpearon la tráquea, no sé, el otro, fue con la pera, y no sé, una wea así, justo estábamos haciendo, como el movimiento especial, que así lo íbamos a ir, y caí con el, el golpe en la tráquea, apagué tele, y yo desperté después, en el hospital, cachai, como, chupico, y me olía la cabeza, si estábamos muriendo, y ahí me explicaron, después yo vi un video, no sé si todavía existirá, y, igual fue brígido, o sea, yo me vi convulsionando, el médico, después se lo mostré, él me explicó, más o menos, hay toda una ciencia, los gestos que hacís, cuando convulsionás, y qué te está pasando, en el cerebro, bueno, pero ahí entendí, qué me había pasado, y tuve que hacerme, un montón de exámenes, también, para cachar, si, si era epiléptico, seguir luchando, yo, o sea, lo primero que hice, fue revisarme, o sea, si tenía algún tipo, de problema serio, o epilepsia, o algo así, el divertido, iba a seguir luchando, porque cachai, era demasiado, demasiado grave, no podía, no podía estar ahí, exponiéndome, y exponiendo a la gente, porque de verdad, igual, yo creo que fue un trauma, para el público, en ese momento, ver a un hueón, bueno, para el público, y para todos los que estábamos ahí, por el mismo rim, por viendo a este hueón, saltando así, como un hueón, como endemoniado, no podía, eso, no podía esperar que, otro show, porque ponían una luz muy fuerte, al final no tenía epilepsia, fue una reacción como, bacalca, pero, si vos tuve que parar un rato, y evaluar la situación, al final la culpa fue de ser, no saco hueá, de echar el jump, pero me cae bien, me cae, y el otro día, estuvimos compartiendo, dando una pincel, agarraba el huevo, y igual, porque salto, igual, te cae en el cincel, puta, fue un accidente, y, siempre que me tocan, accidente, al menos, eso, siempre cago, dije, pero, ese fue mi primer accidente, oye, alguien del staff, va a pasar una pilisa, que se me agagó, esta, ahora, voy a preguntarle, si, Jaron, es más mala, esta hueá, esta hueá, es bacán, esta hueá, cuesta como, mil nueve, mil nueve, mil nueve, quinientos, Jaron, esto es una pregunta, la mayoría, güey, que, siempre se ha preguntado, dónde nació, muchos, me pueden recordarlo, quiénes son los frutilobers, ah, cómo nació, los frutilobers, pero, esa es una pregunta, que se hace, quién, no sé, es que, obviamente, obviamente, igual, muchos conocen, tu aventura, de aventuras, con el Nahuel, pero, nadie conoce, cómo lo conocen, si Nahuel es del sur, no, si Nahuel igual, fue conocido, entre comillas acá, gracias a la hueá, pero, cómo fue el nacimiento, del frutilobers, mira, yo, yo Nahuel, mira, yo lo, te voy a explicar, todo lo, no voy a tratar, hacerlo más resumido, no voy a ser como, Boris, que se demora un año, en explicar la hueá, hay que, la gente quiere, yo, yo cuando este buen, me llevó por obligación a la con, eh, Nahuel, era como, el hueón más brígido de la hueá, porque era karateka, y el loco, peleaba por redes sociales, y todo, hueá, era bueno para pelear, parece que era bueno para pelear, no, no, pero, por internet, ah, sí, sí, no, era, era, era como, como el, pucha, yo creo que era, como el Tony Style, de esa época, ya, y el loco tiraba las tazas, y se peleaba con hueones grandes, tuvo un atado con Ricky Marvin, hasta tuvo un atado con Ricky Marvin, y se escribían, porque Ricky Marvin, en esa época, era como una super estrella, también, ¿cachai?, hasta, hasta, super crazy, se metió en la pelea, hueón, chucha, porque, entonces, aputearon a huel, porque le hubiera buscado, y le hubiera sacado la chucha, del pueblo, de mierda de vida, debe ser desagradable, pensaba que, hueón, ya, yo lo conocí en la coña, y el loco, nosotros llegábamos, como un chantac, y el loco, estaba en el mine of Ed, hueón, no sé, estaba con, con A, con Romeo, con los asegurados de mierda, hueón, de siempre, con los colas, el momento cola de la hueá, estaban ellos, ¿cachai?, estaba, Big Gold, Nahuel, Romeo, Apu, los colas de la hueá, y, 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 y ahí lo conocí, igual, el loco, igual, como que lo directaban, en esa época, yo era como amigo, un poquito de Cito King, había gente, que le tenía miedo, así, así, como directamente, a nosotros nos dijeron a ti, así como, no sé, se metan con Nahuel, hueón, ponen una pata y los matan, ya, no, quizá lo hace, no sé, pero, pucha, yo tuve buena onda con él, y hablábamos, y toda esa cuestión, nos conocimos ahí, después, al final, los colas bajaron, y, y el mineven era, eran los tacos, ¿cachai?, yo Boris contra otros, ¿cachai?, y, pucha, hicimos como una, tuve una amistad, que, pucha, se mantiene el tiempo, así, igual, no puedo de coles, no, no es cola, es casado, tiene su hijo, no, yo lo quiero mucho, yo lo veo, lo veo harto, y él también, me voy a mí, no, él es un amigo, que tengo, que he conservado, por años, el moro en malas pulgas, siempre, pero, no, cuando nos juntamos con él, era, como que, cuando yo llegué a Talca, ¿cachai?, ¿por qué pasó Talca?, no sé, no sé por qué pasó, me llevaron engañado, usted como que, como que murió en la coca, y tuvimos que empezar a salir a otro lado, ah, sí, pues sí, tuvimos que salir a otro lado, y ya estábamos en Xtreme, ¿no?, sí, ya estábamos en Xtreme, ya estábamos en Xtreme, y, no, a Nahuel nosotros lo invitamos a Xtreme, para que luchara, como él era, era como bien peleador, y malas pulgas, y tuvo como un atado real, pero real, no es, no es historia, con Black Camboyan guardia, por lo que hay que decir, y se tiraban, no, no voy a decir nada, nada de faldas, nada, nada, pero se tiraban como, y Black Camboyan en esa época, igual luchaba en revolución, pero como, igual había como buena onda, sí, vos siempre fue muy amigo de comer niño, no sé, así que al final, tratamos de, en ese tiempo, cuando empezamos, como a tirar un poquito para arriba, en Urax, que era la weá, donde dormían vagabundos, hicimos eventos ahí, en un centro de realización de alcohólicos, exactamente, imagínate, dentro, y ya se va, raja de curado atrás, como, raja de curado, le decían, sabés que los curados, no pueden verlos tomar, así que, pescábamos las pinceles, echábamos dentro un capo, jajajaja, puche, de ahí, como lo invitábamos al weón, le decían, ay, va, bacán, y el weón me dijo, oye, se quejaron, porque no va a ir para allá, porque le decían por la llevada, yo creo, oye, le dije, ya vamos, pero yo, no voy solo, vamos los dos, y hacemos, y hacemos una weá como bacán, hacemos un VIH en otro lado, sí, pero en ese día, y aparte, igual como que yo me acomodé al loco, porque empecé a comer, para verme bien guatón, bien guatón y bien rajón, y cabezón, así que le dije, llegaba a una weá como, una cabeza de maestro, me puse para verme igual que el weón, y le dije, ya hagamos una weá como Latin Love, y toda la weá, pero wevíamos, wevíamos, porque el nivel de talca era pésimo, po, paquetito, weón, y el rano, weón, hacía torrantes, po, weón, entonces, era, yo no iba, yo no iba, bueno, y dijimos, ya hagamos, hagamos algo ya, y empezamos, nos metimos, empezamos a guayar, partió como un weábeo, pero salió como entretenido, weón, yo dije, ya esta weá no va a resultar nada, po, cachai, ¿tuvo éxito? puta weón, la weá llegó a CNL, en el tiempo que, tenían producción, y tenían Lucas, po, cachai, y metieron en la weá, po, weón, porque era Fruity Lovers, y yo con él, digamos, bajábamos, igual fuimos hartas veces a BLL, nos daban luchas de mierda, sí, pero igual, éramos como importantes en BLL, igual, en ese tiempo, hicimos weá, por lo menos decentes, cachai, lamentablemente, nos metían al oso, a tu, a tu face, a uno weá, es lindísimo, tu face, tu face, tu face, tu face, tu face, pero, no, pero bien, nos pasamos bien en esa época, hasta que llegamos a, hasta que llegamos a esa weá de, de CNL, como un Fruity Lovers, y al weón, al final, era como un enforcer, porque al final, no nos metieron nunca a luchar, po, bueno, al final, Fruity Lovers no luchó en, en CNL, cachai, pero, pero, luchamos por separado, pero sí, fue una experiencia buena, bien, porque al final, igual, Nahuel, alcanzó a tener como un nivel, bacán, un real, y nos codíamos con locos, poníamos weá a los otros lados, ¿cachai? Tenía mala fama, Nahuel de Bordo, hay harta gente, le tenía miedo, que decía, no, que, le había sacado la chula, deberían entrevistar a Nahuel, para que haga su descargo, porque ahora, no estoy dejando de homocería, nosotros llegamos, y el día era, leyenda, no, sí, sí, pero no, él es un amigo, y, y recuerdo esa época, con mucho cariño, porque, salíamos a weállar a Talca, no, pero sé que, la misma cosa, más que la lucha, era el weállar, después en Talca, vamos a tomar, el weón, hecho bolsa, igual, eran bien producidos los chulos, no, 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 el reino, el reino, tenían como una cuerda, con unidad de perro, casi murió, casi murió XL, con esas cuerdas de perro, con esas cosas, con un ordinario, pero ahora fuera honda, un saludo aquí, a Ciclón, que me borró de Facebook, y me borró de Instagram, y de todas las ruedas, y de WhatsApp, jamás me volvió a hablar, pero, igual, cuando, ah, Jerry, Jerry Lee, Jerry Lee, también, era un compañero, era un mal luchador, pero un buen tomador, eso es para acá, ah, para ti, no sé qué decir, entonces, antes de irnos a stream, porque la stream abarca mucho, nos vamos a saltar directamente, a lo que fue, el campeonato nacional de lucha, aquí hay dos visiones, la visión tuya, que tú pudiste haber sido, el primer campeón, y la visión tuya, que cuando él se fue, tú entraste a ser, el mainframe, yo le quité el título, claro, yo lo cubrí a él, un pequeño, ¿cómo son las dos visiones distintas, a usted, en el campeonato nacional? es que tampoco partimos así, mira, cuando partió, CNL, nosotros fuimos citados, así como, éramos como parte, de como lo mejor, que había en Chile, y pucha, y como que citaron a todos, como los mejores luchadores, que en ese tiempo, CNL cuando parte, habían dos cabezas, y cada uno propuso, sus luchadores, ellos venían, de parte de Roberto, él no había considerado a nosotros, y Salazar, que era como más del sur, y todo, tenía como, otros luchadores, estaba firme, ¿quién más? habían caletas, que ya, que ya no, ni siquiera llegaron, está límite, pero Pablo, pero en general, Abu y yo, o sea, Roberto, vivo como a la cona, vivo como a los, a los que cachaban, que había conocido, bueno, pero eso, nosotros ni siquiera, estábamos considerados, como Mayra Bet, nosotros, el primer show de CNL, abrimos el grupo, estaba, estaba este jugador, yo fui el primer, primero en entrar, en la historia de CNL, en la escúpula, estaba Boris, estaba yo, Eri Vergara, y el cuarto era, era, atemista, y yo dije, no, pues si se lo conozco, debería estar, o bueno, no, porque le tenga mal a, a tenista, pero sí, necesitábamos como, una persona joven también, po, ¿cachai? Y yo metí a Owen, por equivocación, lamento, maldigo el día, que lo invité a hacer, ya, pero, 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 pucha, partimos, abrimos el show, y de ahí para adelante, el show no fue bueno, y la mejor lucha fue la que abrimos el show, y, no sé si fuera mejor, pero, pero, pero consideraban a, a Lucky Busio, como, Lucky Busio, pues, que se nega igual partió como, como, ambicioso, no, querían ser como, la SAA, una cosa así, ¿cachai? Sí, porque querían ser como, una selección nacional de luchadores, entonces, cuando parte, parte así, como, así lo engañaron, parte como la selección de Chile de luchadores, y, elegidos con pinza, tomando, caían cupos, por promoción, o sea, Legión tenía un cupo, ¿cachai? Así. Y eso, porque el Chay, al final, no es que yo iba a ser, como, el primer campeón, el primer campeón, debería haber sido, Lucky Busio, pero lo cumplió, hizo una lucha de mierda, ¿cachai? Y eso es loco, y, y ese es el problema, ¿cachai? Que era una producción tan grande, y al final, el loco no dio la talla, ¿cachai? La gente se dio cuenta, y de ahí empezamos a construir, realmente, luchas, ¿cachai? Igual ese periodo fue más algo, o sea, los shows tenían, no sé si se acuerdan, pero tenían una distancia de tres meses, más o menos, cuatro meses que no había lucha, y había varios que ya no volvían a estar. Exactamente, nosotros nos manteníamos puro, escribimos, ¿no? Exactamente, corte.